Sandra, y mientras eso sucede en Azusa, el incendio del Dorado avanza en el condado de San Bernardino desde el sábado. Ha consumido casi 10.600 acres de maleza y está contenido solamente en un 16%. Las autoridades de Cal Fire han determinado que fue provocado por alguien que estaba manipulando un objeto pirotécnico durante una fiesta en el parque El Dorado Ranch en Yucaipa. Afortunadamente no hay estructuras afectadas, pero varios residentes han sido desplazados. Y las cosas, señores, se complican para los elementos del Departamento de Bomberos que luchan contra el incendio Creek. Comenzó el viernes por la noche en el condado de Fresno y esta mañana se ha propagado sin control a casi 144.000 acres. 46 personas y varios perros fueron rescatados en las últimas horas tras quedar atrapados en Lake Edison. Pero aún hay más gente esperando a que los pongan a salvo. Este incendio ha destruido al menos 65 estructuras y casi 5.300 casas están en peligro, por lo que han ordenado que abandonen la zona residentes de los condados de Fresno, Mariposa y Madera.